amigas amigos bienvenidos en este vídeo voy a hablar cómo escoger a un preparador de impuestos o un contador para su negocio mire este vídeo hasta el final porque toda la información que éste contiene será de ayuda y usted podrá decidir quién preparará sus impuestos o llevará la contabilidad de su negocio a partir de ahora mi nombre es carlos ramírez en role agent maestría en contabilidad en este país más de 83 millones de contribuyentes le pagaron a alguien para preparar la declaración de impuestos en el año pasado generalmente cualquier persona a quien se le paga para preparar o ayudar a preparar una declaración de impuestos federal debe tener un número de identificación de preparador de impuestos el pitín por sus siglas en inglés ellos deben firmar la declaración de impuestos al final de la misma proveerle una copia de ésta cualquier persona que prepara o presenta más de 11 declaraciones debe presentar electrónicamente busque al mejor la mayoría de preparadores de impuestos proveer un servicio de calidad el ayarés exhorta a los contribuyentes a verificar las calificaciones e historial del preparador de impuestos los contribuyentes deben preguntar sobre cuánto le cobran por preparar la declaración de impuestos antes de entregar las formas para que el preparador haga la declaración los contribuyentes no deben contratar a un preparador que solamente usará un talonario de pago en lugar del formulario w2 para presentar la declaración de impuestos electrónicamente los contribuyentes deben revisar la declaración y hacer preguntas antes de firmar cuál es mi reembolso cuántos son mis impuestos un contribuyente es responsable de la información en su declaración independientemente de quién haya preparado aquí tenemos los siguientes tipos de preparadores de impuestos tienen diversas destrezas educación y aptitudes otra importante diferencia es la habilidad del preparador para representar a los contribuyentes ante el servicio de impuestos internos aires existen dos tipos de derechos de representación también conocidos como derechos de práctica representación limitada y representación ilimitada preparadores de impuestos con derechos de representación ilimitada pueden representar a sus clientes en cualquier asunto relacionado con el IRS auditorías pagos recaudación de impuestos apelaciones discusiones en general aquellos con derechos de representación limitada sólo pueden representar a los clientes cuyas declaraciones fueron preparados por ellos mismos no pueden negociar deudas ellos solamente pueden representar a un contribuyente cuando tratan con agentes auditores representantes del servicio al cliente y empleados similares de la IRS incluyendo el servicio de defensor del contribuyente preparadores de declaraciones con credenciales preparadores de impuestos con derechos de representación ilimitada incluyen a los siguientes profesionales abogados los abogados son licenciados por la corte del estado el distrito de colombia o sus designados tal y como la barra estatal del abogado tienen que hacer su formación y pasar sus exámenes ellos tienen un título en leyes y han aprobado el examen de la barra de abogados el bar los abogados generalmente poseen educación superior y normas de carácter profesional los abogados pueden ofrecer una variedad de servicios algunos abogados se especializan en la preparación de impuestos y la planificación tributaria luego tenemos a los cpi es contadores públicos certificados los cpi es están licenciados por el estado en el que trabajan o el distrito de colombia y los territorios de eeuu los cpi deben aprobar el examen para obtener esta credencial cuatro exámenes completar un estudio en contabilidad en una universidad y llenar los requisitos de experiencia establecido por la junta de contabilidad para mantener la licencia de contador público cpa activa se debe cumplir con ciertos requisitos educacionales y éticos los cpi es pueden ofrecer una serie de servicios algunos cpi se especializan en la preparación de impuestos y la planificación tributaria en role agent agentes inscritos el IRS autoriza a los agentes registrados y están sujetos a un control de habilidades y destrezas deben aprobar tres exámenes el special enrollment examination que es individuos negocios y representaciones el examen completo cubre planeamiento de impuestos representación para individuos y negocios un en role agent debe completar 72 horas de educación continua en un lapso de tres años usted puede mirar todas las características pero ahora vamos a analizar estas dos designaciones que son las más importantes el cpi y el y cuáles son las características de los tipos de preparadores de impuestos contadores públicos que presentan este servicio para usted si está buscando servicios de contabilidad y preparación de impuestos probablemente se enfrentará a una abrumadora elección de designaciones y opciones el en role agent agente inscrito o el cpi y contador público que son designaciones superiores también tenemos el a fcp que es una designación para poder representar los impuestos que se prepara o preparadores de impuestos sin ninguna designación y más aún preparadores fantasmas que solamente aparecen en la temporada de impuestos clasificamos a las dos designaciones profesionales más importantes en el ramo para ayudarle a tomar esta decisión hablaré de las distintas características de cada uno el agente inscrito versus el cpi que son los agentes inscritos o en role agents son preparadores de impuestos que el irs ha autorizado para representar a las contribuyentes los clientes de agentes inscritos incluyen individuos sociedades corporaciones patrimonios fideicomisos y cualquier entidad con requisitos de declaración de impuestos los contadores públicos certificados cpi son contadores autorizados con el privilegio legal de firmar un informe de auditoría pueden preparar cuentas financieras proporcionar servicios de auditoría y asesorar a los clientes sobre asuntos fiscales normalmente los clientes de un cpi son empresas que requieren servicio tanto contables como fiscales generalmente balances auditados las franquicias por ejemplo el agente inscrito versus un cpi cuáles son los requisitos del examen y licencia los pasos para convertirse en el role agent o contador público autorizado son bastante similares la principal diferencia entre estos dos procesos es la forma en que se cumple con los requisitos básicos calificar para el examen para convertirse en agente inscrito debe realizar el examen de inscripción especial especial enrollment examination también conocido como el examen de agente inscrito ea obtener experiencia laboral previa en el irs haber sido un empleado en el irs si bien aprobar el examen es mucho más fácil una vez que haya adquirido varios años de experiencia en la preparación de impuestos no existe ningún requisito previo para realizar el examen de enrolado por lo tanto podría presentarse usted cuando está haciendo los estudios universitarios si lo quiere sólo necesitará el número de identificación fiscal personal ptin pti n para programar el examen por el contrario debe cumplir con los requisitos educativos para realizar el examen de cpi las diversas juntas de los estados de contabilidad establecen los requisitos de solicitud y licencia para el examen de cpi casi todos esperan que usted obtenga más de 120 horas de estudios y créditos universitarios para poder sentarse a rendir el examen muchas juntas de los estados también prefieren que tenga un título en contabilidad el obtener una educación universitaria podría dar una clasificación diferente entre el grupo de agentes matriculados el conocimiento contable muchos en role aging han aprobado el examen de special enrollment examination en lugar del examen de cpi porque les gusta más preparar impuestos que hacer contabilidad pública el examen de y tiene tres partes la mayoría de las personas considera que la primera y la tercera parte son las más fáciles porque algunos profesionales de impuestos experimentados pueden aprobar estas partes con un mínimo de estudio por el contrario casi todo el mundo debe trabajar duro para aprobar la segunda parte esta se refiere a los negocios por lo que naturalmente se considera la más difícil por otro lado el examen de cpi y tiene cuatro partes y un contenido mucho más amplio la sección equivalente al examen de y es regulaciones y sólo alrededor del 70 por ciento del contenido de regulaciones se relaciona directamente con el examen de enrolei esto cubre otros temas como derecho empresarial aún así cuando comparamos la sección de impuestos de regulaciones con la sección de impuestos del examen de enrolei descubrimos muchas superposiciones de hecho la cantidad de contenido compartido puede ayudar a los candidatos a obtener ambas certificaciones al mismo tiempo los candidatos que tengan problemas con aprobar regulaciones pueden cambiar su enfoque para aprobar el examen de enrolei y obtener una la designación como agente matriculado una vez que lo haya hecho puede utilizar su conocimiento fiscal ampliado para volver al examen de cpi aprobarlo y obtener también su licencia de cpi para pasar el examen como dije el examen de enrolei tiene tres partes hay un tiempo en que no se puede presentar los exámenes de enrolei y es desde el mes de marzo hasta el mes de abril de lo contrario el periodo de evaluación se extiende del primero de mayo al 28 de febrero y puede realizar el examen en cualquier momento dentro de ese periodo puede tomar las partes del examen con horas días o meses de diferencia y puede organizarlas en el orden en el que usted desee si no aprueba una parte del examen de enrolei y puede realizarla tres veces más es decir hasta un total de cuatro opciones durante el periodo de prueba la mayor manera de aprobar el examen de enrolei y de manera oportuna es utilizar un curso de revisión de enrolei nosotros en latinoamerican business institute le proveemos el estudio para convertirse para aprobar los exámenes de enrolei este programa de estudio debe incluir la realización de las tres partes en dos años el examen de cpi tiene pruebas durante todo el año no para pero tiene un periodo más corto para aprobar los cuatro exámenes debe aprobar las cuatro partes del examen de cpi dentro de un periodo continuo de 18 meses que comienza tan pronto como apruebe la primera sección de los exámenes una vez que pase su primera sección tiene 18 meses para aprobar las tres secciones restantes si no aprueba las secciones restantes dentro de este tiempo perderá el crédito por la sección que había aprobado en primer lugar luego debe aprobar esta sección y cualquier otra sección no aprobada dentro de los 18 meses posteriores al momento en el que aprobó la segunda sección con tales fechas límites reguladas confiar en un curso de revisión de cpi y estudiar conscientemente es esencial para el éxito del examen de cpi cumplir con el requisito de experiencia si persigue la designación de agente inscrito a través del examen de enroll agent special enrollment examination no es necesario que cumpla con un requisito de experiencia simplemente debe aprobar el examen recibirá los resultados de su examen de inmediato y una vez que lo haya aprobado podrá solicitar la inscripción ante el IRS el IRS explica que el procedimiento de su solicitud puede tomar desde 60 90 y hasta 120 días si es un ex empleado del IRS además como parte de la evaluación de su solicitud de inscripción el IRS realiza una prueba de idoneidad que cumple con una revisión de su cumplimiento tributario personal para completar su viaje hacia la licencia de cpi una vez que haya aprobado las cuatro secciones del examen de cpi debe cumplir con los requisitos de experiencia y educación el requisito de educación de 150 horas de créditos que obtenga 30 horas de créditos adicionales además de las 120 horas básicas 120 más 30 son 150 para satisfacer el requisito de experiencia generalmente implica trabajar en un puesto contable durante uno a dos años si bien podría haber excepciones a la regla la licencia de cpi generalmente tiene una barrera de entrada mucho más alta que la credencial de agente inscrito para obtener más información sobre los exámenes consulte la guía del examen que se publica en el american institute of cpi qué aspecto tiene una carrera y una compensación cuánto ganan los agentes inscritos y cuánto ganan los cpi los agentes inscritos generalmente no trabajan para una empresa tienen sus propios clientes y sus propios negocios por lo tanto pueden trabajar en muchos horarios flexibles muchos cpi comienzan en firmas de auditoría pero a medida que acumulan experiencia pueden lanzar sus propias firmas de cpi y tener sus propios clientes un enrolaje puede ganar entre 33 mil y 80 mil al año mientras que un cpi puede ganar entre 49 y 115 por año diferentes son los dueños de las empresas los agentes inscritos también tienen la oportunidad de ganar dinero extra durante la temporada de impuestos como un lector en realidad ganó más conozco de mucha gente que ha ganado mucho dinero especialmente en representaciones finalmente si se pregunta cómo ve el aire es a los agentes inscritos y a los cpi es la respuesta es que el aire es coloca tanto al enrolaje como al cpi en el mismo nivel cuál es el valor agregado de cpi o de enrolaje tanto los agentes inscritos como los cpi pueden ofrecer a sus clientes un servicio superior para demostrarlo comencemos por ver cómo los agentes inscritos agregan valor y luego consideramos la asistencia que pueden brindar los cpi es la ventaja de y los agentes inscritos son especialistas en impuestos los enrolaje trabajan sólo asuntos tributarios por lo que pueden especializarse en ciertas áreas como la preparación de impuestos o la resolución de impuestos por lo tanto los cpi es que se especializan en impuestos deben considerar la posibilidad de obtener su credencial de enrolaje en que se pueda mostrar su experiencia fiscal la designación de enrolaje en es una credencial federal dado que la credencial de agente inscrito proviene del aire es e incluye el derecho ilimitado a ejercer a nivel federal los enrolaje en pueden trabajar con clientes que tienen presentaciones en todos los eeuu los agentes inscritos son una opción más asequible que los abogados fiscales por lo general los agentes inscritos pueden realizar los mismos servicios que los abogados de impuestos por un precio mucho más bajo por ejemplo los agentes inscritos pueden representar a sus clientes en casos de resolución civil realizar el examen de ea es más rápido que realizar un examen de cpi como probablemente recordará el examen de a sólo tiene tres partes mientras que el examen de cpi tiene cuatro partes además las preguntas de la sección de examen de regulación de cpi son más difíciles que las del examen de enrolaje las preguntas de regulaciones no entran en tantos detalles sobre impuestos pero son más variadas y complicadas en la parte porque el examen de cpi contiene preguntas de opción múltiple y simulaciones basadas en tareas las preguntas de ea son más fáciles por lo que la mayoría de los candidatos sólo necesitan unos meses para aprobar el examen de enrolaje en lugar de los 12 a 18 meses que normalmente se necesita para aprobar el examen de cpi en este caso el beneficio del examen de enrolaje en es que cuanto usted obtenga la licencia antes usted y sus clientes podrán disfrutar de su estatus mejorado con el IRS la ventaja de cpi los cpi pueden manejar tanto asuntos contables como fiscales la experiencia de un cpi radica principalmente en contabilidad y auditoría pero la mayoría también puede brindar servicios de declaración y preparación de impuestos esta combinación es atractiva para las pequeñas empresas que necesitan servicios de auditoría y de impuestos preferiblemente del mismo equipo los contadores públicos pueden adoptar un enfoque holístico para una mejor planificación fiscal para las empresas contratar un cpi es una opción más sensata porque alguien que conoce los números puede hacer mejores planes fiscales el agente inscrito versus cpi cuál elegirá usted los agentes inscritos no son tan conocidos como los contadores públicos pero son tan buenos si no mejores en la materia de impuestos y la preparación de los mismos pero si desea especializarse en asuntos fiscales y emprender el camino rápido para trabajar en casa con sus propios clientes establezca su curso para obtener la credencial de en role agent el programa anual de temporada de impuestos esta es una designación para los preparadores de impuestos que quieren mejorar el IRS reconoce los esfuerzos de preparadores de impuestos sin credenciales quienes aspiran a un nivel más alto de profesionalismo con este fin el IRS otorga a los preparadores quienes completan 18 horas de un programa de educación en un año específico para acceder al programa esto incluye seis horas del programa de repaso de la ley tributaria federal preparadores quienes participan en el programa anual de temporada de presentación tienen derechos limitados de representación sólo pueden representar a clientes para quienes prepararon la declaración de impuestos y la afirmaron ellos sólo pueden representar a un cliente ante los agentes auditores representantes del servicio al servicio al cliente y empleados del IRS similares incluyendo los de servicios del defensor del contribuyente ellos deben participar en el programa anual de temporada de impuestos tanto en el año en el que preparan la declaración del cliente como en el año en el que representan al cliente aunque un preparador de impuestos sin credenciales que no participa en el programa anual de temporada de impuestos puede preparar y prestar servicio de declaraciones de impuestos federales no podrá representar a sus clientes ante el IRS y tampoco estará en la lista de preparadores acreditados de esta manera usted puede encontrar preparadores de impuestos el IRS tiene un directorio público que está en la página del IRS punto GOV que le permite a los contribuyentes buscar y categorizar a preparadores de impuestos por nombre código postal o credenciales el directorio público de preparadores de declaraciones de impuestos incluyen preparadores con pitín quienes tienen credenciales como preparadores son participantes del programa anual de temporada de impuestos del IRS también actuar y registrados y agentes registrados de planes de jubilación los contribuyentes pueden hacer una búsqueda para encontrar el profesional de preparación de impuestos con calificaciones o credenciales específicas la lista no representa el apoyo del IRS para reportar una queja sobre un preparador de impuestos tiene que ir al enlace que aparece en pantalla la mayoría de preparadores son profesionales honestos y le brindan la confianza el IRS compromete a verificar su queja y a ver que el preparador ha fallado en su conducta ha hecho un desfalco de reembolso del contribuyente alterar los documentos de presentación sin el consentimiento del contribuyente crear o omitir ingresos para lograr un reembolso mayor crear exenciones o dependientes falsos para recibir un reembolso mayor crear gastos deducciones o créditos falsos para recibir un reembolso mayor usar el estado de presentación incorrecto para recibir un reembolso mucho más grande todos estos temas que usted ha escuchado debe tomarlos en cuenta el momento de tomar la decisión de quién va a preparar sus impuestos el preparador suyo de confianza ha sido la persona que le ha preparado todos estos años y si nunca ha tenido ningún problema siga con este preparador si no tiene un preparador si se ha mudado de estado si se ha cambiado de casa y busca alguien con calificaciones puede verificar la lista que tiene el IRS y que está disponible muchas gracias por mirar este vídeo que la próxima temporada de impuestos sea exitosa si usted es preparador o si usted es cliente muchas gracias